Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy como podéis observar os traigo un upgrade, hoy no es un unboxing En este caso vamos a estar mejorando, vais a ver como mejoro una moneda de mi colección Concretamente serían 10 centimos belgas del año 1921 con la leyenda en belga Es algo importante, es un detalle importante ya que ya tenemos dicho muchas veces Que los belgas acuñaron mucha moneda por una parte con la leyenda en belga y también con la leyenda en francés Vale, en este caso leyenda en belga Y bueno, esta sería la moneda que tendría en mi colección que como podéis ver está desgastada Incluso ahora le está atacando el verde gris, tiene también restos de suciedad así en general No sé qué tipo de material puede ser esa suciedad pero bueno, tiene suciedad Y efectivamente en este lado le está atacando el verde gris, perdón Y entonces pues esta moneda sería sustituida por esta Que seguramente ya la habréis visto en un vídeo reciente Un vídeo reciente en el que llegaron una serie de monedas de 10 centimos belgas Que venían tanto en francés como en belga Y entonces nada, esta moneda se abandona en la colección Esta pasa a ocupar su sitio y evidentemente la que abandona el hueco en la colección Pues irá para intercambios o similar Vale, poco más Espero que os guste este nuevo upgrade de una moneda de mi colección Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!